El PSOE de Málaga ha pedido este miércoles la dimisión inmediata del alcalde de Torrox, Óscar Medina el Popular, al parecer habría considerado que el asesinato machista ocurrido en el municipio la pasada semana tiene una parte positiva. En sus declaraciones Medina también habría recogido que independientemente del dolor siente orgullo de que Torrox haya sido objetivo en los medios de comunicación a nivel nacional. El PSOE pide la dimisión del alcalde de Torrox por considerar que el asesinato machista ocurrido en el municipio tiene una parte positiva. Tras el terrible asesinato machista ocurrido en el municipio de Torrox, el alcalde de Torrox no tiene nada más que decir que de una parte positiva. Una parte positiva porque ha puesto a su municipio con todos los medios allí anclados para dar la noticia en el punto de mira de toda España. Nos parece desde el Partido Socialista de Málaga totalmente repugnante y lamentable. Ahí está admitiendo su poca sensibilización, su poca concienciación y eso un alcalde jamás lo puede hacer ni lo puede decir. Lo que tiene que hacer es condenar rotundamente. La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y secretaria de Igualdad fue en Santa Lima. Además de la dimisión del primer edilto roxeño, ha exigido al presidente del PP provincial, Elías Bendodo, que dé la cara y exija responsabilidades. Por lo tanto, desde el Partido Socialista de Málaga solicitamos su dimisión. No solo solicitamos, exigimos su dimisión y le pedimos al señor Bendodo, como máximo responsable del Partido Popular en Málaga, que tome cartas en asuntos y pida responsabilidades a su alcalde. Para la responsable socialista, no puede ocurrir que un alcalde utilice a una víctima de violencia machista para poner en valor las políticas que desde el ayuntamiento se están llevando a cabo. Lima ha añadido que el PSOE apoyará la reprobación de Óscar Medina en el Pleno del Consistorio de Torrox.